El concepto de media naranja, el mito, ¿no? Que sostiene la idea de que por ahí hay alguien que está pa' ti. Tú imagínate, toda la vida, media naranja, pa' arriba o pa' abajo, esperando que venga la otra media pa' rodar. Incierto. ¿O no? Porque rodar media no se puede rodar. Entonces, otra gran mentira que nos han hecho pensar, que tenemos que estar esperando, esto un poco viene también del tema de los cuentos, hay alguien que me complementa, yo tengo que esperar a alguien. Pero tiene una gran consecuencia que es el ideal de pertenencia. Los chicos creen que si tú eres mi media naranja me pertenece. Por tanto, estoy hablando de la agresión y de la violencia, tú tienes que hacer lo que yo quiera. Detrás de los discursos de las chicas y de los chicos, ¿qué encontré? En ellos una obsesión con ellas, en los agresores. Y en las chicas supervivientes encontré una adherencia emocional o una dependencia emocional. Muchas de ellas decían, es que yo ya no podía vivir sin él. Es que él era mis pies y mis manos. Y os estoy hablando de niñas de 14, 15 años. Claro, yo le digo que no es su media naranja, sino que se convierte en un exprimidor. Pero yo le digo que no es mi madre. No es suerte.